¿Cuándo quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo quieres? Gracias. 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 Ni su humor rudido ni más Sandra, rudido ni más Y su dibujo Simpson Pero es un producto, ¿no? Que se ponga armado Primero para el cronista Y luego para la noción Mira que lindo A mí, en el mundo de las chicas me gusta No, me sabe Me gusta y no me gusta Pero me parece que la gente lo conoce por Con una tira de miedo Y vos sos un tipo Bueno, yo a Rudy creo que lo había visto una vez Te perdés de esquina, ¿no? Sí En Milán Por eso Hasta la noche Vos sos de amigo, ¿no? No ¿No? No, en serio No, en serio No, en serio No Vamos a tener que digestать No, no 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 y después era algo después Gracias. Gracias. Gracias.